Y ya estamos de regreso con muchísimas más de portadas y ahora vamos a disfrutar de uno de los espacios que ustedes, nuestros televidentes, han hecho de los favoritos de las mañanas. Esto es Aprenda del Experto. Eso es correcto. Bueno, estamos en la era de las redes sociales. Una de las más populares, sin duda alguna, es el Instagram, que el mío es arroba pollobrito. Arroba osmariel. Y tú, arroba Efren Oscar B. Y así le damos un aplauso, Efren. ¿Cómo está el experto? Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver hoy, Efren? Bueno, mira, todos nos hemos vuelto fotógrafos profesionales a través del Instagram o cualquier tipo de red social que permita la instalación de fotografías. Pues bien, no dejemos esa fotografía solamente en el plano digital. Exactamente. Démosle uso, démosle utilidad a esa fotografía y la podemos incorporar a nuestras cosas diarias. Vamos a ir a la primera estación. A la primera estación. En la primera estación son cosas decorativas, fíjate. De Instagram podemos bajar no solamente las fotografías que tomemos nosotros, sino también las fotografías que nos agraden. O las fotografías que cualquier amigo pueda colocar en alguna red social que compartamos. Por ejemplo, en este caso tomamos un florero. Fíjate que le incorporamos fotos bajadas de las redes sociales de flores. Y mira, nos quedó algo bastante simpático. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer con ello? Podemos utilizar el papel contado. La gente le tiene miedo a utilizar el papel contado porque no se creen muy diestros. Hay un secreto para poder utilizar el papel contado. Por favor, necesito. Fíjate aquí, tenemos una fotografía de nuestra bella ciudad de Caracas. Y podemos nosotros, tomamos una lámina. Le quitamos el papel de cera. Y en vez de pegarlo directamente sobre la fotografía, colocamos nuestro papel sobre la mesa. Sobre la mesa. Y dejamos caer, depende, depende porque ya es más corpóreo. Y dejamos caer la hoja. Simplemente sobamos la hoja. Sí, es sobar. Sobamos la hoja para liberar cualquier tipo de aire que haya quedado atrapado dentro de la impresión. ¿Y cómo podemos hacerlo? De adentro hacia afuera. Nunca lo hagan así. No, hagan siempre el sobado de adentro hacia afuera. El sobado, o sea, es importante la sobadera en la vida de uno. Bueno, dependiendo los casos. Bueno, sí, es verdad. Pero es un buen truco. Vamos. Mira, y esta cajita. En la cajita, bueno, fíjate, también en la fase decorativa, una cajita metálica normal, le incorporamos una imagen, la que más queramos o que hayamos bajado de nuestras redes sociales y también podemos correr. Qué bueno, qué bueno. Vamos ahora a la segunda estación. Vamos a la segunda estación. En esta estación seguimos utilizando las fotografías, pero de manera utilitaria. Utilitaria. Fíjate, aquí tenemos un cooler, un cooler normal. Pero este cooler tiene un secreto. ¿Sabes que todas las botellitas que están en el interior nunca son lo más bonitas posible? No. Siempre son bastante feitas. Aparte con el uso, con el tiempo. Mira, si bajamos seximente aquí el cierre y vemos nuestra botella, está una imagen de deportes que podemos tomar en familia y que se le incorporamos a la botella, fíjate. Perfecto. Y es un complemento. Ahora bien, ¿cuál es el secreto de que se preserve esa fotografía que imprimimos en papel y que vamos a colocar en una botella que por tener líquidos va a sudar? Siempre. Forrarla con papel contado. Por delante y por detrás y queda plastificada, la podemos pegar con algo de transferible y de seguro va a tolerar. Aparte que no se humedece. No, no va a humedecerse. Y no pierde el color. Para nada. Ok, bueno. Y en la otra, no, fíjate, mira. Ah, faltan más. Esto lo hicimos con Foami, hicimos un bolsito y fíjate las bolsitas esas de cierre hermético. Bueno, aprovechamos, le pegamos la parte del cierre de por sí. Ay, me encanta. Y con una impresión de Instagram que bajé, que me gustó bastante, que era este collage. Entonces, fíjate, lo tapizamos con el conta por delante y por detrás, se lo incorporamos. ¡Bello! Y nos quedó nuestra bolsita, mira. Para la comida, sirve para todo. Sirve para todo. Aparte que se ve súper coqueta. Me encanta. Aquí continuamos con la parte decorativa en casa. Y como podemos observar, un portarretrato simplemente haciendo un collage con las imágenes que más nos agradan, nuestros momentos familiares más significativos, ya de por sí va a ofrecer algo diferente. Continuando, aquí, por ejemplo, tenemos una cajita de cartón, de esas cajitas normales, incorporándole también las fotografías que se hicieron y que se bajaron por red de flores de papel. Fíjate cómo le podemos dar una nueva imagen y una nueva apariencia. Además tiene hasta su... Y hasta las carpetas. Esta es una carpeta normal, de esas carpetas amarillas de oficina. Correcto. Mira, forrándolas con unas cámaras que bajé, que me gustaron bastante de internet. Esto también tiene la técnica del papel contagio. Del papel contagio. Y también se hace así. La dejas caer. La dejo caer. Y le vas sacando poco a poco. Muy bien, Efren. Vamos a ver la cuarta estación. Vamos a ver la cuarta y última estación. Esa estación me quedé sorprendida porque el fondo de pantalla de la computadora de Efren es mi fotografía. Es la propia estación, Mariel. Aquí la tenemos, un collage. ¿De dónde la sacaste? Tipo Warhol. Lo bajé de internet. Entonces allí utilicé la fotografía y afortunadamente esas redes sociales como el Instagram ofrecen programas que nos permiten a nosotros procesar la foto y hacer collage o composiciones o variar el color. Vamos a usarlo, vamos a atrevernos un poco. Fíjate, aquí también lo hice con mi celular. Le tomé una fotografía. ¿Al pollo? No, no, no. Al pollo no. Ay, yo pensaba que ese huevo era el pollo. Mira. ¡Bello! Es una pelotita antiestrés. Le tomé la foto y la incorporé a mi pantalla de celular. Cómico, divertido. Aparte que hay que poner la creatividad al máximo con estas redes sociales que nos están dando tantos beneficios. Es la idea. ¿No puedo perder la oportunidad? Por favor, ponlo por aquí. A ver, una foto. Vamos a ir para el Instagram. Para el Instagram. Que es mío es arroba pollogrito. Síganos. Arroba Mariel. Ríete. Ahora sí. ¡Listo! ¡Bellísimo! Gracias, Efraín. Por todos tus consejos espectaculares. Ya lo vamos a colocar.